Muy buena gente, soy Barchi Estamos aquí en un vídeo en una Cernunos, vamos a jugar con Cernunos Nos toca contra Cernunos Así que vamos con el Típico mirror match que te toca siempre Oh wait Tarde, boito tarde Y esto, vamos Típico mirror match Cernunos contra Cernunos, es un clásico, todo el mundo lo sabe Supongo ganaré yo porque tengo una skin súper chula Fijaos, o sea, tengo una espada Aquí, una puta katana Tengo que ganar 100%, o sea A ver que tiene él Su skin es peste, ¿no? ¿Qué coño es su skin, tío? La veo bien Su skin es peste comparado con la mía, no puede ganarme Uy, pero le daba básico, soy buenísimo Ok, vamos a tirar el Undoing ya, porque mejor Undoing no podemos tirar Porque el tío nos ha partido el puto careto Muy fuertemente Toma, lo he reventado yo ahora Está vaqueando el tío Aunque huele Suena falso, pero ha vaqueado, ha haqueado Pues no, no, no ha vaqueado A ver qué podemos hacer aquí, porque más pus que él tengo ¿Puedo llevarnos esto bien? Sí Vamos a presionar aquí No puede ganarme No puede ganarme la pelea Porque además yo tengo una build Con más daño que él Ah, buen daño y buen poke, perfecto Vale, pues ganamos este red Este red es nuestro 100% Vale Mi lujo En un mirror match la build es muy importante, él se va a hacer la de lifesteal y yo la de trascendence Tendré mucho más daño que él, pero él tendrá mucho más sustain Las cosas como son Y no va a subir al 5 por eso en principio Le saco un buffo, no, ha subido al 5 justo Se ha comprado un cáliz No me ha molado nada ese cáliz No me ha molado nada ese cáliz A ver, en un mirror match ya sabéis que lo importante es el acertar más básicos El tío está fino con cernunos, la verdad Hemos visto que ha acertado muchísimos básicos Yo luego le he jugado bien y le he conseguido remontar por ello También la build influye, pero sobre todo hemos acertado básicos después Nos ha costado, pero lo hemos conseguido A ver Está acertando básicos el tío Se nota básicos a saco Como tiene cáliz es imposible que le ganemos la presión Así que vamos a intentar rápidamente forzar esto Y pirarnos Buchear esto y pirarnos Vámonos y ya está No hay nada que ganar aquí Es imposible ganar la presión Vale, hay que tener en cuenta que me ha dejado reventado Y tiene un cáliz Tiene mucho sustain No buscamos pelear contra un tío con cáliz Simplemente Va a tener 750 más de vida que nosotros No vamos a ganar el matchup Pero ahora yo tengo botas 3 Él tiene un cáliz Supongo que irá por botas también Me sorprende que no se haya comprado botas 1 al menos Porque a lo mejor va directo a por los stacks entonces Ok Le estoy cancelando aquí los bugs para que no compre Porque pronto le llegará para los stacks Seguramente ya le llegue incluso Nada, no debería Hostia, lo que le meto, ¿eh? Meto muchísimo más que él a mí Ok Fijaos que quito muchísimo, ¿eh? Uf, no le puedo cancelar Qué pena Vamos a ver qué compra Y con qué viene Tengo que vaquear aquí Estoy demasiado low Bueno, me quiero quedar esta wave No tengo nada que perder No hay buffo todavía ni nada Me largo Me cancela el back Ha limpio la wave entera ya Mala mía esta Se va a hacer los pequeñajos Pero voy a comprar el Kali yo también ahora Hacemos esto y Kali Así tendremos más sustain Porque el tío, fijaos que se ha comprado ya los stacks Yo ahora tengo igualmente mucho más daño que él Él tiene con esto 30 de power Y yo con esto tengo 40 Y tenemos mucha más attack speed Por lo cual en el 1 contra 1 le ganamos En la realidad Nuestro 1 contra 1 es mucho mejor Pero... Necesito tener las skills y estar bien de vida ¿Se ha vaqueado? Sí Pues vamos a hacernoslo rápido No lo tenía timeado Así que no sabía cuándo salía exactamente ¿Y qué hacemos? Pues no lo hacemos Sin más Tiramos de Kali Esto ya está hecho Perfecto Fijaos que le destruyo yo ahora mismo Le quito demasiado No puede aguantarme Encima tengo la estancia de la penetración Tiro el das defensivo Pero le hacemos perder farm Y creo que le puedo robar el buffo con suerte Pues no le he robado el buffo Se lo ha hecho él Se había quedado ahí el tío Vamos a hacer el fire Tiene que va a quedar ahora Por lo que se espere que me haga un puto fire a los yolo Puto fire aquí en este minuto Es más loco que la hostia Pero no se lo espera Es normal que no se lo esperes Espera que esté haciendo mi blue No un fire ¿Sabes? ¿Puede matar? Tengo un doing Vale Hostia Cuidado aquí Está súper tocado el loco este Tiene shell Yo tengo el sustain del Del fire Por lo cual no puede hacer nada Para igualarme Aunque tenga el sustain No puede tener suficiente Ahí estamos Le presiono Ese back cancelado Muy importante Volverle a cancelar otro back También muy importante Ahí otra vez Y pierde la torre Por ello Si no cancelamos estos packs Posiblemente le da tiempo a defender Si cancelamos los packs No le da tiempo Lo hacemos Aseguramos Y nos vamos Bien En un mirror match Con cero kills Tío Estamos haciendo una partida Bastante clean Vamos a comprar defensa Porque el tío va a comprar defensa También ahora Y nosotros tenemos los stats De la trascendencia Recién empezados Él tiene mucho más lifesteal Por lo cual cuando se compre un nemean Que se comprará un nemean Probablemente Va a hacer más que nosotros O sea Va a regenerarse mejor Por lo cual Tenemos que hacerlo bien Y el próximo fire Si conseguimos hacer el próximo fire bien Pues Debería ser bastante free esto Se ha muerto Muy justo por eso Porque le he pegado el cat En toda la cara Pero le quito mucho más yo Le quito más simplemente A ver Vamos a pushear esto Y vamos a ir a por el red Porque no puedo tirar el Bueno Puedo pegarle un poquito al fénix Por eso Pero es que pegarle un poquito al fénix Implicará perder el El red No, puede que no Hay que tener en cuenta Que jugar para atrás Siempre es mucho más rentable Como ADC Ya sabéis que es Vamos probando aquí básicos Y ya está Y él tiene que pegar lo suyo Directamente Le quito más Pero joder Me ha pegado aquí tres básicos Que me ha reventado la puta cara Voy a intentar curarme Voy a intentar curarme Él se cura mucho Se cura demasiado Se ha hecho el red Ha conseguido el red Por pegarle un poquito al fénix No me ha rentado perder el red La verdad Debería haberlo hecho Yo Y ya está Porque ahora el tío Me gana en la pelea Y ya está No puede matarme Pero me gana la pelea Vamos a por el Nemean Y para eso le sacamos Mil de pasta La férula nos da esa ventaja Y thorns Tiene el red Yo ahora con el Nemean Debería poder ganarle Sin problema Porque vamos Es muchísima diferencia De daño Ahora mismo La que va a hacer Con la que voy a hacer yo Pero muchísima Y tenemos la misma Attack Speed Así que La diferencia es que Bueno pues tiene el red Ahora mismo Entonces hay que ir Con más cuidado Pero estamos muy bien Igualmente Estamos muy bien Por cierto No he comentado Por qué llega tan tarde Este vídeo Muchos no lo sabréis Pero a pesar de Además de Las desgracias Del diente Tuve Estado teniendo Muchos Muchísimos problemas De conexión De que me iba como El puto culo Directamente Entonces Este tío va a aparecer Aquí de repente Se veía venir En el momento En que no había ido A la wave Perfecto Lo hemos reventado Bastante bien Y como comento Pues tenía problemas De De conexión a muerte Y pues me cambió De compañía Básicamente porque Llevo esperando demasiado Y no podio O sea No puedo seguir Alargando esto Acá me va a quedar No sé si me da tiempo Pero vamos a intentarlo Al menos Cae rápido Yo creo que me da Justito pero me da No, no me gana la pelea Ok Porque ha empezado Él con el engage Y yo estaba tocado Del fire Y no lo he pensado Eso Hay que tener en cuenta Que yo me estoy curando Así que estoy perfecto Está pegando Aquí muchos básicos Yo no tengo más Caliz Él tiene mucho Caliz Y se cura mucho más Que yo Así que Maldito red Está a punto de salir Aquí voy a acabar Muerto yo Al final Vámonos Le regalamos el red Es que no quiero regalar El red La verdad Pero es que tengo que regalarlo Supongo Si no voy a acabar Muerto yo Al final Ya tengo que irme A base andando No hemos conseguido Hacerla con este fire En lo que hay No le sacamos suficiente Como para eso Y Bueno no me ha dejado Tendría que haber Vaqueado del tirón No quería regalarle el red Pero al final No ha conseguido aguantar Y ya está Ahora está el shell Y el thorns No tiene anti-healing Por lo cual Minimean puede ser muy bueno Mucho mejor que Que el thorns Y ahora tenemos que ir a por A por algo de lifesteal Creo yo Me compraré un ass Y luego un executoner Pero primero el ass Para curarme un poco más Porque el tío Me está aguantando demasiado Con el lifesteal solo Se cura tanto que Me tanquea El podré ir a por executoner Pero yo no puedo No puedo ir Sin la fase esta De De daño Para hacerle más daño Pero claro Necesito healing para eso Ok Tengo un healing decente Pero Con el ass Será mucho mejor Para poder recuperarme rápido Y poder seguir presionando Igualmente Él tiene el red Y le estoy ganando la pelea Cosa que está muy bien Perfecto Justito pero bien Vamos a hacerle otro buffo Y ya está Es un mirror match Hay que tener en cuenta Que no le saco tanto O sea que Si no le sacas tanto En un mirror match Una fair blood Bueno hay ciertos mirror match Que si que pueden aprovechar Mucho más la ventaja Que hacer unos Por lo que veo En unos no puedes aprovechar Tanto la ventaja Porque no eres de tirarte Ahí a lo loco Y matar al otro ¿Sabes? Si que puedes tirar el dash Pero si el otro Tira el dash defensivo y tal No tienes un CC bueno Te esquiva la ulti Muy fácil No sé No parece especialmente potente Pero ahora con el assi Vamos a estar mucho mejor Porque podremos aguantar el fire Y podremos tanquearnos el fire Y volver a forzar allí Es importante este lifesteal Cuando se le acabe el red Tendríamos que hacer engage Ok ahí le da mucho básico Bien Ok no se puede tirar a por mi Y ahora que tengo el assi Como digo me voy a curar mucho mejor Así que ya está Necesitaba esto Necesitaba el assi Y ya que lo tengo Pues estamos perfectos Se le ha acabado el red No sé cuando sale el suyo Pero tendremos que estar Seguros de poder hacerlo bien Y ya está Ups Tanqueo aquí un golpe Innecesario Poco a poco Poco a poco Quizá él se compra el assi Para tener doble lifesteal Porque está viendo Que está siendo muy efectivo El lifesteal a mi Como no sé que queda esto Pero tiene que estar a puntísimo ya Vamos a estar aquí Esto está a puntísimo Pero a puntísimo Os lo digo Se va a comprar el executor Ahora cuidado En el enfrentamiento Ahora me puede ganar Probablemente No sé Quito más que él también Tengo que ir con cuidado Aquí y ya está Vale Vamos a curarnos Rápidamente Él también se ha curado Rápidamente Cosas como son Y le quito más Es que huyendo Siempre ganas La verdad Ahora con el assi Debería No me lo puedo creer Digo Con el assi Más el thorns Creo que debería Poder aguantarle Y no No ha sido suficiente Por poquísimo No me lo puedo creer Que haya conseguido Aguantarme ahí Y ganarme al final Ha jugado para atrás Él Por eso Ha jugado para atrás Y se ha llevado La torre Y el fénix No sé si lo lleva Pero casi Hostia 20 segundos El fénix es una puta mierda Contra una DC No tiene mucho minion Pero creo que lo Hostia Yo creo que lo tira Bueno 6 segundos Joder Que me lo tira Que desgracias Esto de morir una vez Me lo tira Me lo tira Se lleva el red Encima Ahora tiene mejor pelea Y tiene el fénix Tirado ya Joder macho Pues nada Nos toca jugar Ahora nosotros Para atrás Es un Igualmente No debería poder Finiciarme Porque puedo Pelearle fuera No es que me esté Ganando ni nada En pasta Pero me va a tirar El fénix Eso es una putada Pero no me está Ganando de ninguna forma Por lo cual Estamos igualados En la pelea Simplemente tenemos Que pelear mejor Ahora pillamos el executing Y ya está Como él ha jugado Para atrás Y nosotros hemos ido A chasear primero Él me ha dado la ulti Y yo no le he dado la ulti Y eso ha sido la diferencia Básicamente Eso ha sido la diferencia Vale Se ha comprado Un Asi Doble Lifesteal Tendremos que comprarnos Una toxic Y será super efectiva La toxic Pero primero Executioner Porque doble Lifesteal Bueno Su toxic También será bastante efectiva Su toxic También será bastante efectiva Pero bueno Está bien Está bien Ahora él tiene El red Por lo cual Tiene esa ventaja A ver Es que está Todo el rato Echando para atrás Muy importante eso Echamos para atrás Nosotros también Tenemos la ventaja Cuando él se está cubriendo Entre los minions Por lo cual No vamos a pelearle aquí Mientras se cubre Con los minions No es una buena idea Ok No va No deberíamos pelear No es una pelea Justa Y le metió Un buen root No se ha salido bien Le acaba el red Ahora mismo Así que sale En el 18 y medio Más o menos Se va a curar Con algo Supongo O se va a ir a base No lo sé Pero ya veis Que el que juega Para adelante Es el que tiene Las de perder El tío ha jugado Para adelante ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha ido escaldado Tengo que va a quedar aquí Que a lo mejor me hace El típico backdoor Ah, está ahí Está ahí No me puedo fiar Fénix O sea, el titán Es demasiado mierda Ahora mismo Ok, he jugado bien He hecho muy buen play aquí Hemos transformado bien Está muerto Vale, pues ahora nosotros Tiramos el Fénix Y quizá la partida también Nos toca a nosotros Hacer el play Tenemos muchos segundos Por delante Viene una wipe entera He tirado un doing Bastante malo Pero bueno Quizá esto es GG Quizá esto es GG Esto tiene que caer Eso sí A saco Claro, es que tiene Fire Minion en él Por eso No puedo financiarlo aún Creo Por los Fire Minions Pero bueno Vamos a pegarle un buen susto Al titán Un buen susto Le pegamos al titán Me la he jugado, eh Me la he jugado Las cosas como son El tío podía tener Mejores ítems que yo Porque yo tenía 2500 de pasta Pero nos la hemos jugado Hemos confiado en los básicos Y justo pero hemos ganado Justo pero hemos ganado GG, GG Victoria para nosotros Victoria para nosotros Pues eso Lo que comentaba Que he tenido Problemas con internet A muerte Y bueno Pues ahora he cambiado De compañía Y esperemos que se haya Fixeado ya Porque la verdad Es que estaba hasta Los putos cojones No podía streamear Ni nada Grabar vídeos Yo sí que podía Porque lo que es Jugar no me iba mal Pero subir vídeos Y hacer streaming Era imposible O bueno Podía subir un vídeo Pero a lo mejor Me tarda dos horas En subir el vídeo Y era como ¿Qué coño está pasando? Y encima Si subes un vídeo Y no puedo poner otro a subir Porque entonces las horas Se multiplican Y tardaba la vida En subir los putos vídeos Y por eso siempre llegaban tarde Los de hoy llegan tarde Porque estaba cambiando de conexión Así que ahora esperemos Que sea asfixiado Y podamos volver A los horarios normales Así que muchas gracias A todos por pasaros Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Tarduel Hasta luego